¿Ha escuchado usted hablar del trastorno afectivo de invierno? Se trata de una depresión agudizada por el entorno de las fiestas decembrinas, la presión de las compras, la cercanía del fin de un año que a veces nos obliga a ver que no se han cumplido las metas o que hay alguien que ya no está con nosotros y hasta el clima contribuyen a este padecimiento. No se trata de estar triste, eso es normal y pasa rápido. La depresión suele ser esta sensación de estar permanentemente triste, pero que se prolonga por mucho tiempo y que va acompañada de un aislamiento de los otros, falta de sueño o exceso del mismo, aumento en el consumo de bebidas alcohólicas o drogas y otras cosas más. El problema debe ser atendido por especialistas para evitar graves consecuencias futuras. En México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esa es la primera causa de discapacidad para las mujeres y la novena para los hombres y más de 16.5% de los adultos de más de 20 años han presentado síntomas de depresión. El caso es que en temporada navideña la depresión se puede agudizar y hay que estar atentos pues entre más dura, más se tarda en curar este mal. La compañía es una buena manera de hacerle ruido a los fantasmas, así que no deje solo a aquel miembro de su familia que de pronto parece muy triste y ayúdele a pasar también unas felices fiestas.